Hola mis queridos Essenlovers, ¿cómo están? Hoy les traigo una casa de la que me ha cautivado, tanto por los olores como por los precios, son súper económicos y muchos de ellos son dupes de otras lociones y hoy traigo una que es dupe de una de las buenas caritas, verdad, que anda como en 250 o 300 dólares, pero esta anda solamente en 37, 38 dólares y es la kismet de la casa La Tafa, con La Tafa, recuerden que La Tafa, dentro de La Tafa está la mansión Alhambra y ella pues hace estas lociones que son dupes que me encantan, me encantan porque nos dan buen precio amigos y olores similares, similares, esta es la dupe de la Good Girl Gone Bat que está aquí, esta vamos a verla con ustedes, a mí me encanta siempre ellos porque tienen, miren qué cosa más bella, miren cómo viene esta loción bien en su empaque, con una tela de satín, me gusta porque se toman el costo ellos de darle esa, el bote amigos es vidrio, es vidrio todo, el tapón pesa, es pesado, me encanta porque se le siente cuerpo a la loción, se le siente elegancia, se le mira una elegancia terrible a esta loción, a mí me encanta la presentación, quiero olerla con ustedes, vamos a olerla, siempre yo me la pongo en donde va la vena y la parte de atrás del óvulo de la oreja, estos son lugares que miren qué deliciosa loción amigos, es una loción dulce, les voy a leer ahorita las notas de la loción, es una loción dulce rica, le encuentro sí parecido, lo que pasa que esta la siento más fresca, las notas de salida de esta loción son chavacano, rosa, jazmín, tienen notas de salida y las notas de corazón estamos hablando de, tiene el nardo, el nardo le siente amigos, el nardo, se le siente el nardo dulce, el narciso y la base en la que descansa es ámbar y cedro, ahora les voy a leer las notas de la la otra dice jazmín, rosa, en la que olivo, olivo es la nota de salida y acá no, no usa olivo, si usa el jazmín y se usa la rosa, pero en vez del olivo usa el chavacano, ok, en el corazón nardo de la india y narciso, esos son nardos y narciso y la base pues es ámbar y cedro, es la misma, solo cambia la parte del chavacano, porque se le siente un poco más dulce, la loción está más dulce, no le siento tan potencia, me voy a poner más porque es un poco ligera, es un poco suave, yo digo que es, siento un poquito de alcohol al final sí, yo digo que esta loción bien anda de 6 a 8 horas, es una loción que la siento, la siento de día, no es tan fuerte, ahí está el nardo, se siente el nardo lastimosamente, no soy tan fanática del nardo, porque ese olor a flor, ese olor que, no sé, pero casi no me gustó amigos, pero, sí, me encanta porque se le, se siente al final, quiero ver como seca, es súper, me encanta, me encanta la elegancia del bote, me encanta la presentación, la verdad, déjenme, sí, es que se siente más el nardo amigos, es bastante nardo con chavacano, le siento poco la madera sí, ahí al final le siento la madera, el ámbar, le siento más el nardo, el narciso, la rosa, se siente más floral, más floral, entonces, es una loción rica ok, acá los acordes principales que dicen la gente es floral, blanco, nardo, ahí está, es que es una potencia, es como que agarren el nardo de ustedes, lo trituren, le pongan un poquito de alcohol, le pongan, es que es el nardo, se siente fuerte afrutado, animálico, es bastante rosa, atalcado, verde, floral, amarillo, ámbar y lactónico, yo lo siento un floral blanco con un nardo bien penetrante, si le gusta usar la flor, nardo rosa, y es una loción de día, es bien femenina, no es una loción que vaya a usar un hombre, porque es bien floral, es bien floral y con fruta, en este caso, pues, ellos le pusieron chavacano, al hacerla, la otra loción tiene, tiene olivo, entonces, es diferente, vamos a, quiero, bueno, acá dice que la longevidad es moderada, yo la considero, no la considero moderada, la considero débil, no es tan fuerte, y la estela de fragancia es moderada, la considero suave, la verdad, no sé, me puse varias veces, no siento que acá huela, no siento les digo, para, en vez de comprar, la otra loción que es parecida, y que cuesta casi 250, 300 dólares, y esta solo cuesta 37, si ustedes quieren probar algo diferente, bastante con flor, esta es la loción para ustedes, pero si no, siempre pidan muestra, amigos, siempre pidan un decant de la, de la loción, para que ustedes la huelan, y así sepan que compran, y no compren a ciegas, si me dicen a mí que la recomendaría, la recomendaría más para la versión dama, dama, más señora, más tipo de 50, 60 años, es una loción, algo fresco, juvenil, no se la recomiendo, no se la recomiendo, así que amigos, no compren en ciegas, siempre pidan su muestra, siempre es importante, gracias por verme.